Billetes de los Verdes A mi cuenta están llegando Paseo en un Mercedes AMG polarizado Cadenas de diamantes El cuello está bien pesado Y un Rolex va marcando La hora pa' encender Un gallo bajo perfil manejo Depende como esté el terreno Brillo ante todo el resto El viejo se ganó el puesto De sueños va bien llena La backpack sigo pensando En generar Pudrirme en money ¿Qué más da? El mundo es mío A lo Scarface Vengo por él Y lo que hay también Solo espero No me gane el poder Y ráscale compadere Aquí se nos fue la rancho Humilde viejo Un yate en la playa Con mis plebes Allí en masa Destapo la champaña Truenan ligas Truenan ligas de las vacas Por aprenda de marca La que el viejo se carga La suela ensangrentada El EV trae en las gafas En mi cuerpo varias rayas Son historias bien plasmadas La gente habla y habla Te va mejor Sin decir nada De sueños va bien llena La backpack Sigo pensando en generar Pudrirme en money ¿Qué más da? El mundo es mío A lo Scarface Vengo por él Y lo que hay también Solo espero No me gane el poder Eh No me gane el poder No me gane el poder